La calumnia se originó en 1903 en un artículo del periódico matutino de San Petersburgo, entonces capital de Rusia. Algo acerca de un plan siniestro para apoderarse del mundo. Un número sorprendente de personas lo creyeron. Y la mentira se esparció como algo por toda Europa, como algo cierto, como si fuese algo cierto, susurrada aquí, debatida allá y a veces abiertamente impresa. Y finalmente, al final de la década de los 30, la loca historia reclamó sus víctimas. Más seis millones de judíos murieron de hambre, baleados, quemados y asfixiados, sacrificados por una calumnia que pocos quisieron combatir. ¿Te has fijado que en estos días resulta cada vez más difícil establecer la verdad? ¿Cada vez más difícil separarla de falsedades y engaños? Hemos cambiado mucho en el concepto que tenemos de la verdad, especialmente las grandes verdades. Ahora, lo importante es lo que tu corazón te dicte. Se nos dice que la gente debe encontrar su propia verdad. Lo que cuenta es lo que nos parece importante. Se nos persuade en diferentes formas a creer que en realidad no hay grandes respuestas ni principios sólidos, simplemente tenemos que fabricar los nuestros. Hoy día nos sentimos orgullosos de nuestra tolerancia, que es bueno tenerla, pero realmente es una tolerancia barata. Posible solamente porque muchos piensan que en realidad no importa lo que creamos siempre y cuando seamos sinceros y que sintamos en nuestro corazón que eso es verdad. Parecemos haber olvidado lo desastroso que puede ser una mentira. Hemos olvidado que detrás de ese horrible holocausto, seis millones de judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el periódico San Petersburgo, que mencioné al principio, publicó un artículo bajo el título de Un programa para la conquista del mundo por los judíos. Y el editor del periódico dijo haber descubierto una serie de documentos en los cuales un miembro de una sociedad judía secreta describía una conspiración para apoderarse del mundo. Primero derribarían la democracia europea por medio de propaganda. Luego los negociantes judíos crearían inquietud en el mundo industrial alzando los precios. Y finalmente, al caer la sociedad gentil, las ciudades serían bombardeadas y los oponentes exterminados con inyecciones de enfermedades mortíferas. El mito de la gran conspiración judía había nacido. Se lo llamó protocolos de los ancianos de Sion y millones lo aceptaron como un hecho. Era muy fácil sospechar de los que no pertenecían a la sociedad cristiana. Era muy fácil creer lo peor de quienes se aferraban a tradiciones diferentes. Y muy pocos dudaron de la mentira. Casi ninguno sospechó los terribles peligros. Bueno, el mito de los protocolos se esparció por toda Europa durante las primeras tres décadas del siglo pasado. La gente sospechaba de todos los judíos. Toda tradición judía que los unía podía interpretarse como parte de una gran conspiración. Y probablemente algunos ciudadanos dieron poca importancia a la calumnia. Tal vez se eliminaron de sus preocupaciones diarias ese rumor de un gobierno secreto del mundo que operaba detrás de las escenas. ¿Qué importancia podía tener? Decían algunos. Por supuesto, esa calumnia tenía gran importancia. Hizo que la idea de Adolfo Hitler de purificar Alemania mediante el exterminio de los judíos fuese concebible y luego aceptable. Cuando la gente veía a los vagones llenos de hombres, mujeres y niños con una estrella amarilla, pasaban de largo. Después de todo, ¿no eran ellos los que estaban planeando una conspiración malévola? Y cuando la gente pasaba frente a las líneas de hambrientas víctimas de los campos de concentración, miraban para otro lado. Después de todo, ¿no habían procurado esos judíos apoderarse del mundo? Y al final, seis millones de seres humanos fueron destruidos, sacrificados por esa gran mentira. El mito de los protocolos ayudó a preparar la escena para ese horrendo holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La calumnia fue demasiado fuerte. No hubo suficientes voces que se levantaran contra la marea de antisemitismo. Amigo, amiga, la verdad es muy importante. A veces es asunto debido a muerte. No es suficiente sentir dentro de nuestro corazón que algo es cierto, como se nos dice. Un gran número de personas sintieron una vez en lo profundo de sus corazones que los judíos debían ser exterminados. Y durante la Edad Media, muchos cristianos creyeron que los herejes necesitaban ser exterminados. La terrible Inquisición, por ejemplo, llevó a cabo su mortífera tarea porque los dirigentes religiosos creían que al torturar a una persona hasta hacerla retractarse de conceptos heréticos, podía salvarla de torturas peores en el infierno. Y los cristianos llevaron a cabo cruzadas sangrientas para capturar la tierra santa de manos musulmanas porque sinceramente creían que era la voluntad de Dios. Su honor exigía que la Santa Jerusalén descansara en las manos de los cristianos. Bueno, ellos eran sinceros y celosos y muchos dieron sus vidas. Pero, ¿a qué desastre los condujeron sus creencias? Décadas de derramamiento de sangre, constante animosidad entre cristianos y musulmanes. Y eso parece no detenerse. ¿Sabes, amigo o amiga? Lo que creemos puede ser una gran bendición o un gran desastre. La verdad es importante. Nuestras creencias importan. Son asuntos de vida o muerte. Los escritores de la Biblia lo hacen bien claro. Escuchemos esta declaración ferviente que hace San Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Son palabras fuertes del apóstol, ¿verdad? El verdadero evangelio de Jesucristo era muy importante para él. No se trataba de solo una opinión, algo bueno para creer. Era un asunto de vida o muerte. Y advirtió a sus seguidores que se cuidaran de falsos evangelios. No importaba cuán impresionantes fueran. Bueno, el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, cierra con una solemne advertencia. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 18. Vamos a las últimas páginas de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, el mensaje de Dios, el mensajero aquí de Dios creía que era muy importante mantener la integridad de la palabra. Era de vital importancia. Sí, amigo, amiga. Hay una palabra verdadera de Dios y también existen distorsiones de esa palabra. Porque hay quienes le agregan palabras propias o le quitan lo que les parece desagradable. La gente puede escuchar la verdad receptivamente o pueden tratar de manipularla a su manera. Y este asunto de la verdad y su falsificación será cada vez más prominente a medida que la historia se acerca a su fin. La presión para creer las grandes mentiras de Satanás serán más intensas. La marea del antisemitismo arrastró a millares de individuos, al parecer decentes, a participar en el horrible y terrible holocausto. Pero hay otra marea que presionará a la mayoría de los habitantes de la tierra a un desastre aún mayor. Y el libro de Apocalipsis nos muestra una bestia, el anticristo, que tuerce la verdad, la verdad divina, y organiza una guerra contra el pueblo de Dios. Y Jesucristo nos revela esto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y nos dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Terrible pensamiento. Grandes poblaciones aliándose al anticristo, a un falso evangelio, a la gran mentira. La pregunta es, ¿cómo podemos al fin oponernos a tan grande marejada? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos del lado correcto en este asunto de vida y muerte, de verdad y falsedad? Te voy a contarte un episodio dramático que involucra a un profeta del Antiguo Testamento que, según pienso, nos da la clave. Se trata de uno de los cuadros más claros que conozco donde la verdad se opone a la falsedad. Al tercer año de su reino, el rey Josafat de Judá descendió a visitar al rey Acab de Israel. Y mientras los dos reyes conversaban, Acab mencionó Ramot de Galad, una ciudad israelita que había sido capturada por el rey de Siria. Sugirió que los dos unieran sus ejércitos para recapturar la ciudad. Y Josafat declaró que él y sus ejércitos estaban al servicio de Acab, pero sugirió que primero buscaran el consejo de Dios. Como el rey Acab tenía en el palacio unos 400 profetas, los mandó a llamar y les preguntó, ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Josafat sospechaba de todos esos profetas de ojos codiciosos. El rey era suficientemente sensato como para desear oír la verdadera voz de Dios, por lo que preguntó, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y Acab le contestó un poco de mala gana, que había un hombre capacitado, pero que tenía una actitud muy negativa. Dijo, Micaías, el hijo de Imla, Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien. Y Josafat pensó que el hombre debería ser llamado de todos modos. Y Acab consintió. Y mientras Micaías iba en camino, los 400 profetas a sueldo trataron de sonar más convincentes y se agitaron hasta el frenzy. Ataquen a Ramot de Galad y saldrán victoriosos, gritaban. Un hombre se puso unos cuernos de hierro y danzando, declaró, Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y cuando el mensajero que había ido a llamar a Micaías lo encontró, le dijo lo que aparece en el libro primero de Reyes, capítulo 22, versículo 13. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos y anuncia también buen éxito. Pero Micaías no estaba de acuerdo en profetizar lo que Dios no le mandara, por lo que miró directamente a los ojos del mensajero y le contestó lo que aparece en el versículo 14. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. Bueno, allí estaba un hombre que se preocupaba por la verdad de Dios, y no estaba dispuesto a comprometerse. Los dos llegaron a la escena y Micaías se paró frente a los dos monarcas vestidos con sus ropas reales y rodeados de los 400 profetas falsos. Acad miró al profeta de Dios y le preguntó con desgano, ¿iré a la guerra o la dejaré? Las otras voces se aquietaron. Acad miraba al profeta con rencor. Y Micaías decidió ponerlo un poquito a prueba. Y como burlándose de los falsos profetas le dijo, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en las manos del rey. Lo que Micaías realmente estaba diciendo era, ¿de veras quieres saber? Y Acable contestó que sí, aunque ante el piadoso Josafat quiso aparentar que siempre le interesaba saber la verdad. Y le dijo, ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces Micaías se lo dijo sin ambajes. Y su mensaje está aquí en el libro primero de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Y vamos a leerlo. Escucha este mensaje, es muy claro. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Bueno, no era un mensaje muy animador. Acab perdió el interés en saber la verdad. Y mirando a Josafat se quejó, ¿No te lo había advertido? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí. Pero Micaías siguió hablando. Le dijo al rey Acab que los centenares de profetas falsos eran espíritus de mentira que lo conducirían al desastre. Que airado Sedequías, jefe de ellos, abofeteó a Micaías. Pero el profeta se mantuvo firme. Y al final Acab no lo escuchó. Mandó a la cárcel al profeta. Y se fue porfiadamente a la batalla donde le alcanzó el desastre que Micaías había predicho. Pregunto, amigo y amiga, ¿Cómo pudo este profeta solitario afrontar la marea de tantas otras voces que le contradecían? Él decidió expresar sólo lo que Dios le indicara. Estaba afirmado firmemente, valga la redundancia, en la palabra del Señor. Era una verdad que valía la pena defender. Era un mensaje claro que no debía ser comprometido. Micaías, a diferencia de Acab, estaba dispuesto a escuchar lo que Dios dijera. Buenas noticias, malas noticias o una mezcla de ambas. Estaba dispuesto a ir donde la verdad de Dios lo llevara. Amigo y amiga, Ahora mismo podemos saber dónde estaremos al fin cuando las fuerzas del error amenacen barrer con la verdad. Hagámonos esta importante pregunta. ¿Estoy dispuesto ahora a escuchar cualquier cosa que Dios quiere decirme? ¿Estoy dispuesto a abrazar cualquier verdad que su palabra revela? Esa es la clave. No necesitamos realizar hazañas heroicas para enfrentar el futuro, sino ser buenos oidores. Sigamos escuchando el verdadero evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que nos salva por gracia. Sigamos escuchando la verdadera palabra, que nos enseña cómo mantener una relación con Él. Sigamos aferrándonos a la verdad. Pero si comenzamos a sentirnos incómodos con el evangelio, o si algo nos incomoda, nos molesta, si comenzamos a ignorar parte de la palabra, es señal de que algo anda mal. Si solo queremos escuchar parte de lo que Dios está diciendo, estamos pisando un terreno peligroso. Porque llegará el día cuando desearemos manipular la verdad en vez de escucharla. Desearemos revisar la palabra en vez de obedecerla. Amigo y amiga, descendemos de multitud de creyentes que creyeron la verdad y la obedecieron fielmente en los peores tiempos. El apóstol Pablo los describió como una gran nube de testigos que nos animan en la vida cristiana. Permíteme mencionar algunos de ellos. En el año 250 d.C., cuando Deseo era emperador de Roma, un anciano cristiano llamado Pioño llegó a la ciudad de Esmirna. Pasó por una puerta doble y caminó entre dos filas de columnas que se extendían por dos cuadras, colmadas de gente. Era llevado al templo de Némesis a presentar un sacrificio y a comer carnes paganas. Y un oficial del templo llegó y dijo al cristiano, por supuesto que sabes cuál es el edicto del emperador que te ordena presentar sacrificio a los dioses. Pioño contestó calmadamente, conozco los edictos de Dios que requieren que lo adoremos solo a él. Varios oficiales trataron de persuadir a Pioño para que hiciera el sacrificio, pero él firmemente rehusó hacerlo y finalmente lo enviaron de vuelta a la prisión. Pocos días después, lo volvieron a traer al templo. Esta vez, Pioño se sorprendió al ver que su propio obispo había cedido a las amenazas, inclinándose ante los dioses. Pero a pesar de ello, continuó del lado de la verdad. Y Pioño dio un discurso ante la multitud protestando la forma injusta en que los cristianos eran tratados y advirtiendo del juicio venidero. Y cuando los oficiales trataron de convencerlo a que se comprometiera, él les dijo, ¿cómo quisiera persuadirlos a ser cristianos? Ellos se echaron a reír, diciendo, no puedes persuadirnos a ser quemados vivos. Entonces, Pioño contestó, es mucho peor quemarse cuando uno ya está muerto. Y algunos espectadores se impresionaron al ver la elocuencia de Pioño frente a la muerte y le exclamaron, ¡qué educación! ¡qué educación! ¿Sabes? El deseo de Pioño era impresionarlos con algo más. No es esa clase de educación, les dijo. Reconozcan, sin embargo, la educación del hombre, las muertes y las otras pruebas por las cuales han pasado. ¿Sabes que Pioño se refería a los desastres recientes que habían ocurrido en ese lugar? Tenía la esperanza de que la gente se impresionara a buscar a Dios en medio de sus tristezas y problemas. Sus oidores no recibieron el mensaje. Y alguien le gritó, pero tú también sufriste hambre con nosotros. Pioño contestó, pero confiaba en Dios. Pioño se mantuvo fiel, mantuvo esa esperanza hasta los últimos momentos de su vida y murió crucificado. Encuentro muy impresionante el testimonio de este creyente tan poco conocido. La verdad le importaba más que su propia vida. Y en vez de aterrarse ante su sentencia de muerte, advirtió a los espectadores en cuanto al juicio. Y en vez de airarse contra sus perseguidores, les presentó los mandamientos del Señor y testificó acerca de su esperanza en Dios. Y ahora para concluir, amigo y amiga, personalmente, deseo mantenerme firme hasta el fin como un pioño. No quiero que la ola de la falsedad me arrastre. Quiero permanecer firme y seguro en la verdad de Dios. Decidamos permanecer unidos y firmes hasta el fin. ¿Podremos hacerlo? Podemos comenzar ahora decidiendo escuchar todo lo que Dios nos diga y diciéndole a nuestro corazón, Señor, quiero escuchar tu voz, entregándonos a toda la verdad de Dios. Decidamos no dar la espalda a ninguna revelación de la palabra de Dios. Esa es la clave. Porque al aferrarnos al verdadero evangelio de Jesucristo, a su palabra verdadera, pisaremos terreno firme como una roca sólida. Y así podremos estar firmes contra la corriente. ¿Quisieras que esa sea tu experiencia? Acompáñame en oración. Padre nuestro, ayúdanos a ser buenos oidores. Hay tantas voces que compiten entre sí, tantas distorsiones de la verdad. Ayúdanos a escuchar cuidadosamente tu verdad, a ser honestos y sinceros. Te agradecemos por las maravillosas noticias que revela. Queremos basar nuestras vidas hoy y en lo futuro sobre el evangelio de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Hoy hablamos de cuán importante es la verdad, especialmente en una época de antropocentrismo, donde cada uno parece tener su propia verdad. Cerraré con estos pensamientos. Tal vez te estés preguntando, ¿qué es verdad? ¿Hay algún parámetro para la verdad? Sí lo hay. En este libro, que es el libro de las respuestas a las grandes preguntas de la vida, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Es la personificación de la verdad. Por eso es confiable. ¿Qué otra cosa es verdad? Jesús también dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Pero qué otra cosa es verdad? Jesús habló del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y que Él nos guiará a toda la verdad, no a parte de la verdad. Pero también la palabra de Dios menciona algo más que no podemos pasar por alto. La ley de Dios. Dice el salmista, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es por eso que el profeta Isaías afirma inspirado por Dios a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, están en tinieblas, en oscuridad. O sea que Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, su Espíritu es verdad y su ley es la verdad. Y eso es lo que Dios quiere grabar en nuestras mentes y corazones. Dios nos ayude a que sea una realidad. ¿Será hasta el próximo programa de Palabras de Vida? Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Dios desea que seas feliz. Pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales, y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La Verdad en 2 Minutos, Salud y Vida, Embarazados, Frente al Dolor, A Través del Apocalipsis o Valores de Siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.